Venimos a este refugio porque estuvimos revisando su página en redes sociales y nos latió mucho para que nuestra hija adopte a ese perrito que tanto desea. Sí, siempre he querido tener un perrito. Nos da muchísimo gusto que se hayan decidido por la adopción y no por la compra de un perrito. Sí, aquí tenemos muchos que hemos rescatado y que están en la espera de un nuevo hogar. Hola, preciosa. Qué bonita flor me trae. Ay, sí, se llama Ángel. Lo encontramos abandonado en un lote baldío y aquí nos hemos encargado de cuidarlo, de atenderlo y de educarlo para que se integre en una familia. Qué bonito. Sí, está hermoso. ¿Pero traemos la idea de adoptar a un cachorrito? Mucha gente viene buscando a un cachorrito. Ángel lleva con nosotros un tiempo, pero le aseguro que es un animal muy amoroso Sí, ma, ya se ganó mi corazón. Ángel, es el que quiero adoptar, please. Está bien, Marisol, pero te recuerdo que quedamos que tú lo vas a cuidar. Lo vas a alimentar, a pasear, a limpiar, a... Sí, ma, y lo voy a hacer con mucho gusto porque ya lo amo. Le aseguro, Fernanda, que no se va a arrepentir de darle un hogar ángel. Le dije a Marisol que no le iba a adoptar un perro hasta que fuera grande y no fuera una niña y no lo vea como un juguete. Le aseguro que va a ser la mejor compañía para su hija. Bueno, pero antes de llevárselo a casa, nos gustaría ir a conocerla. Es parte del protocolo de la adopción. ¿Tendría algún inconveniente en que fuéramos a visitarlas para ver si Ángel puede estar en su casa lleno de amor y con seguridad? Claro que sí, sin problema. Ángelito, estás feliz. Como pudieron ver, el patio es grande, tiene mucho espacio para que Ángel se mueva con facilidad. Sí, no solo eso, Fernanda, sino que también se respira un ambiente muy agradable aquí en tu hogar. Sí, cuentan con un patio donde va a poder correr Ángel, no va a estar encerrado. Pero Ángel es un perro de tamaño considerable, por lo que no es apropiado para espacios pequeños. Créanos que Ángel será recibido por nosotros como miembro más de nuestra familia. Entonces, si nos van a dar en la adopción a Ángel, díganme que sí, please. Claro que sí, Marisol. ¿Las esperamos mañana para recoger a Ángel en el refugio? Sí, qué padre. Ay, ya sabía yo que nos estabas esperando a que regresáramos. Y ya estamos aquí con excelentes noticias. Ya pudimos comprobar que la casa de la señora Fernanda es un lugar seguro para ti. Y te van a adoptar, Ángel. Ya tienes una familia. Sí, nosotras también estamos muy contentas, Ángelito. Por fin vas a tener una familia. Eso, guapo. Eso, guapo. Muy bien. ¿Verdad que Ángel va a poder cenar junto a nosotros, ma? Yo me voy a encargar de servirle su plato con croquetas para que no coma solito. Ya veremos, Marisol. Primero nos tenemos que adaptar. Antes de pasar por Ángel, tenemos que ir a la tienda de mascotas para comprar todo lo que necesitamos. Su plato, alimento, unos juguetes y mandarlos en la placa con su nombre. Sí, hija. Mañana nos levantamos muy temprano para que nos alcance el tiempo para hacer todo. Me da tanto gusto verte así. Tan entusiasmada. Me siento muy feliz, ma. Siempre había querido tener un peón. Julio, mi amor, qué bueno que llegas. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Aunque recibí una noticia que no me esperaba. No me digas que te tocó el recorte. No, todavía conservo mi empleo, afortunadamente. Pero no me pude negar a una petición que me hicieron. Me van a cambiar de sucursal. ¿Quieres decir que...? Que nos vamos a ir a vivir a Monterrey porque voy a trabajar allá. Ya nos vemos, don Pascual. Ya se fueron todos. Sí, sí. Nos vemos mañana. Que tenga bonita velada, ¿eh? Sí. Con cuidado, que les vaya bien. Yo ahorita les doy de cenar a los perros, los cuido bien y los guardo en sus jaules. Muchas gracias. Gracias, don Pascal. Buenas noches. Buenas. Estoy cansada. No, Bárbara. Pero, con gran día. Sí. Voy a extrañar mucho a Angelito, pero me reconforta saber que va a llegar a un lugar lleno de amor y patente. No se vayan tan deprisa, preciosas. No, no traemos nada, ¿eh? Por favor, por favor, no nos hagan daño. Pero yo no me quiero ir, papá. Nadie nos preguntó si queremos ir o no, Marisol. Es una orden que debemos obedecer y ya. Tu papá tiene razón, hija. ¿O quieres que lo corran de su trabajo? Si de milagro se ha librado de los recortes. No, no quiero, pero tampoco quiero vivir en otro lado. Es mejor que dejes de llorar y te vayas haciendo la idea de que nos vamos a cambiar. A más tardar este fin de semana, ¿ok? Está bien, Julio. Vamos a preparar y empacar todo lo de nuestra mudanza para mañana. Pero, ¿y Ángel, ma? ¿Quién es Ángel? Es el perro que mañana vamos a adoptar. No podemos dejarlo. Por supuesto que lo vas a dejar. No podemos cargar con un perro. Pero, papá... Pero nada, Marisol. Ya. Fin de la discusión, ¿ok? Te olvidas de ese animal. Oh, ya les dije que no tienen que asustarse. Al contrario. Estoy aquí para su servicio. ¿De qué hablas? De la cuota de que tienen que pagar por su seguridad para que no les pase nada. Les diría que una módica cantidad, pero, pues, hay que escatimar con la seguridad de uno, ¿no creen? Por favor, no nos extorsionen. Nosotras tenemos un refugio de perritos. No tenemos dinero. Ay, mamacita, si bien que reciben todo el dinero que les donan, y no debe de ser poco, porque para pagar la casa y mantener a tanto animal, que su comida, que sus enfermedades, que sus juguetes... Apenas nos alcanza para los gastos fijos. Además, ese dinero que donan es para los perritos. Pues, precisamente, por sus perritos es que se tienen que caer con la cuota. No vaya a ser que por pichicata, su refugio y sus perritos aparezcan achicharrados algún día. ¿Me oyeron? Por favor, no se metan con los perritos. Ellos son seres inocentes. Por favor, no sean insensibles. ¿A nosotros nos dicen insensibles? Nosotros no somos los que estamos valorando más el dinero que la protección de sus perritos. Este barro es peligroso. Pasan cosas fatales. Pero si ustedes están con nosotros, nadie les va a hacer nada. Es que no tenemos para pagarte. Para que vean que no soy tan... ¿Cómo me dijiste? Insensible. Les voy a dar unos días para que junten lo de su cuota. Pero vengan. En lugar de lamentar. Vámonos. Ay, sí, sí, ya lo sé, Ángel, Ángel. Ey, ya, espérame tantito. Déjame que lo pongo para quedarte quieto. ¡Guapísimo para tu familia nueva! ¡Ay, qué guapo! Pero más bien portaron el monorrupción. Te voy a tomar unas fotos para subirlas a la página como una historia de adopción. Ángel, feliz. ¡Ey! ¡Qué guapo! ¡Perfecto! Hace horas que tenían que llegar por Ángel y no ha llegado nadie. Y no creo que lo haga. No puede ser, Bárbara. Se me rompe el corazón de ver a Ángel así, todo afligido y triste porque me lo dejaron plantado. Sí, a mí también. No puedo creer que haya gente tan inhumana que juegue con los sentimientos de los animalitos porque los animalitos sienten y mucho. Ay, mira, Angelito, se quedó todo vestido y alborotado. Ay, sí. Pero pues por algo pasan las cosas y una adopción no debe forzarse. Si esa gente no se apareció ni siquiera se molestó en llamar o escribir una explicación es porque simplemente ya no quisieron o ya no pudieron completar con la adopción. Pero no se detuvieron a pensar en la decepción que le causarían al pobre Ángel. Chale. Tan emocionados que estábamos que Ángel iba a tener una familia. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a subir las fotos de Ángel para que toda la gente sepa que no vinieron por él como lo habían prometido. Ni modo, Angelito. Pero ya no estés triste. Nosotras te vamos a seguir queriendo mucho, mucho y todo el tiempo que permanezcas a nuestro lado. Ay, sí. Está padrísimo el dije de hueso que le mandaste a hacer a Ángel, Eloisa. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, en la tienda de animales trabajan con muy buena calidad y por eso lo mandé a hacer acá aunque nos queda un poco lejos del refugio. Ay, ya quiero llegar para verse lo puesto a Ángel. Sí. Ay, corre, ahí está el camión. Corre que nos deja. ¿Entonces te vas a volver a ir solita con Carmelo, amiga? Sí, Dina. Amo más a Carmelo desde que empezamos a tener relaciones. Y no veo nada de malo en querer estar con él. Claro, siempre que se pueda. Ok, mira, no te lo digo porque sea algo malo, pero me da muchísimo gusto que estés muy feliz. Soy una afortunada porque amo a Carmelo y él me ama a mí. Y hablando del rey de Roma, Carmelo, que se asoma. Ahí viene. Bueno, yo me voy a comprar unos clonchitos y me voy para mi casa, ¿vale? ¡Adiós! ¿Listo, mi amor? Ya. Te acabo de confirmar que mi mamá no va a estar en la casa un buen rato. Ya va a estar solo, es tuyo. No me vas a salir con que te vas a rajar. No, no, no. Para nada, Carmelo. Yo feliz de estar contigo. Pues vámonos, que el tiempo es ahora. Nos la hemos pasado de lujo. Te dije que así iba a ser si te decidías a probarme, Toño. Sí, Carmelo. Te amo. Y por eso fue que acepté que empezáramos a tener relaciones. Y desde ese momento siento que todo me ha hecho más. Con razón, no has sido tan entregable. A mí me encanta estar haciéndolo contigo. Y así va a ser siempre. Nuestro amor es verdadero. Ojalá, la vez que tú quieras, yo voy a estar puesto para ti, ¿ok? Ok. Pero, ¿sabes qué? Ya mejor hay que apurarnos porque se me va a hacer tarde para mi entrenamiento de béisbol. Ok, amor. Pues, vamos a apurarnos para que no llegues tarde, ¿ok? Ok. Graciela, hija. Ay, mamá, me espantaste. Cállate que vas a despertar a tu papá. ¿Dónde andabas? ¿Por qué llegas hasta ahorita? Ay, es que me quedé en la biblioteca estudiando con Dina, haciendo un trabajo que nos dejó el maestro de química. Es que no te había comentado, pero el maestro dejó un trabajo para subir la calificación mi mestral. Y no te quise decir porque, pues, ya ves cómo se pone mi papá y no lo quise hacer enojar. Hace mucho que llegó. Sí, tiene un rato que llegó, solo que estaba echándose un coyotito en lo que yo terminé de hacer la comida. Y en cuanto llegó, me preguntó por ti. Tuve que inventarle que fuiste a llevarle unos catálogos a tu tía Cleo. Ay, muchas gracias, ma. No me gusta echarle mentiras a tu papá. Por favor, hija, no lo hagas enojar. ¿No era más fácil que se vinieran tu amiguita y tú aquí a la casa a estudiar? Sí, ya sé, ma. Es algo que se me pasó. Pero no lo pasas. María, ¿qué pasó, amor? Ya está la comida. Muero de hambre. Sí, viejo. Vete a lavar las manos. Y tú, cámbiate ese uniforme para que tu papá no sospeche nada. Sí. Eres la mejor, gracias. A ver, Ángel. Ay, ven a que te ponga la placa que especialmente mandamos a hacer para ti. Ay, ya, para que no estés triste, ¿sí? Ay, qué guapo, Ángelito. Te vamos a tomar unas fotos y vas a ver que pronto vas a conquistar a una familia que sí te va a querer adoptar. Y así todos van a saber que eres un ángel y se van a pelear por tenerte con ellos. Sí, porque eres adorante. ¿Le tomamos la foto? Sí. Ven, ven, ven. Eso, muy quieta. Mira, perfecto. Ay, yo pensé que una placa iba a animar a Ángel. Se ha de sentir muy mal por el desprecio. Desde que esa gente sin alma se burló de su ilusión de pertenecer a un hogar, lo he visto desganado, como apachurrado. No sé, muy triste. Ay, dichosos los ojos, muchachonas. ¿Cómo están? ¿Ustedes otra vez? Sí, les dije que les iba a dar unos días para que reunieran sus cuotas de protección y aquí estoy, para que nadie se pase de lanza con ustedes ni con sus perritos. Pero es que no les podemos pagar. Nuestro refugio no es un negocio, no tenemos dinero. Lo hacemos por amor a los perritos. Ustedes están en mi territorio y todos los que están en mi territorio pagan por protección. No vaya a ser que le vaya a pasar algo a tu casita peluda. A ver, por favor, déjanos seguir con nuestra labor, ¿sí? Nosotros no nos metemos con nadie ni le estorbamos a nadie. Es que es eso lo que yo les ofrecí, la paz. Pero ya ustedes, ¿no? Les quise hacer el paro. Vámonos. Esas perras van a saber que nosotros no estamos jugando. Uno no quiere hacer estas cosas, pero la gente no entiende. A ver, prepárense para los hot dogs. No, no, no. Gracias por ver el video Si L nes halati dunia sarkar dikande tu kasi kamar jata Oita dekane tu likh rakh chale aajna Sirte ho jana es tu aamara jata Oita dekane tu likh rakh chale aajna Sirte ho jana es tu aamara jata Oita dekane 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 tu likh rakh chale aajna Sirte ho jana es tu aamara jata Oita dekane tu likh rakh chale aajna Sirte ho jana es tu aamara jata Oita dekane tu aamara jata Oita dekane tu aamara jata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!